Mira esta historia que se presentó en el ejido Paredón, allá en Ramos Arispe. Se trata de una jovencita de apenas 13 años, identificada como Michelle. Ella denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un luchador, identificado como Andrés N. Él la habría sometido cuando la menor disfrutaba de unas vacaciones desde la Semana Santa. Iba con su familia. Una menor saltidiense que vacacionaba con sus padres en el ejido Paredón, vivió la peor de sus pesadillas, al ser abusada sexualmente según ella, por un luchador que tras privarla de la libertad la atacó sin que nadie pudiera ayudarla. Fue alrededor de mediodía cuando Michelle, de 13 años, sufrió la agresión por la que junto a su madre acudió entre las instalaciones de la PRONIF con sede en Ramos Arispe, para señalar al luchador Andrés N., sangre chicana, como el autor material de los hechos. Ella se encontraba de vacaciones con familiares en el ejido Paredón. Ella, obviamente no quiero entorpecer la investigación, ella salió ahí mismo al patio, después de eso pues ella fue, perdió el conocimiento y no recuerda algunas, muchas cosas. Se encuentra bien, fue lo que me informó Hospital del Niño, se encuentra bien, se le aplicó la norma para prevenir cualquier situación más delante de salud. Por lo pronto, las autoridades abrieron ya una carpeta de investigación para tratar de deslindar responsabilidades y actuar contra el señalado por uno o más delitos que pudiera fincarsele en próximas horas. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.